Ya, ya va Ya voy Ya salgo Ya, ya va Ya salgo Buenas tardes señor policía ¿Cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? Ya está Lo que pasa es que estoy por aquí por el vecindario Dado a que la noche de ayer ha desaparecido una joven Entonces estamos rondando y preguntando No sé si tal vez conoce o ha visto a esta chica No, mi señor policía Pero qué pena Yo voy a rezar por esa para que aparezca Tranquilo Eh, bueno padre Si es que la información sabe Ya que la vio en la foto Nos puede avisar de inmediato Ya señor policía Tengo una buena tarde Yo justo tengo una misa Y voy a rezar por ella que aparezca Gracias padre Y no sé si tal vez me da su bendición también Que Dios te bendiga hijo En el nombre del señor Tengo una buena tarde Gracias padre Gracias padre Ayúdame 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 Tú no te puedes escapar Primero tienes que ser mía Siempre te decía de esta manera Ya, ya va Señor policía ¿Qué pasó? ¿Aunque le puedo ayudar ahora? Eh, padre Le comento que Tarda la imprudencia, ¿no? Pero me dan vueltas de superiores Que tengo que requisar Todas las casas del sector Y la suya es la única que falta Pero no podría ser otro día Porque hoy estoy un poquito ocupado Y tengo que preparar Tenemos una reunión entre todos los sacerdotes Y incluso me toca repasar la Biblia Pero Padre Entienda mi trabajo No me demora absolutamente No cinco minutos nada más Solo Quiero revisar Y me voy enseguida Perdón No sé si Solo cumplo con mi trabajo Está bien Sigue Perdón Señor policía Pero siga Ahí Siga a la sala Tome asiento Yo ya voy para allá Ahorita voy a sacar la Biblia Y voy a rezar por la chica Para que aparezca ¿Sí? Listo, padre ¿Sí? ¿No? Queda la lista Queda la lista Que hora ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué hora ¿Qué hora No! Padre, perdón, pero solo me falta revisar esta habitación Sigue hijo, tranquilo, sigue Puedes revisar, hay un balcón, así como tú le ves debajo de la cama Y aquí tengo este armario Como usted puede ver, está un poquito desordenada la casa, pero creo que es todo No se preocupe, padre, más bien que me sepa disculpar la imprudencia, pero así es mi labor Me mandan órdenes desde los altos mandos y tenía que hacer esto Sí, señor policía, para atenderle Con todo, le pido a usted una disculpa, padre, y creo que sería todo Tranquilo, hijo, yo te ayudo a la salida Gracias, padre Tranquilo, por acá, yo te ayudo para aquí Perdón, pero es que este policía no me deja en paz Pero a cómodo el lugar, tienes que ser mía Para acá Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días ¿Qué encontraron a la chica que desapareció, jefe? No, lamentablemente aún no la pudimos encontrar ¿No tiene alguna fotita? Por si acaso le vi, o sea, le vaya a ver Uno nunca sabe Mire, es de ella Eso está complicado ¿Es de ella? ¿Seguro? Sí Pero qué raro, porque ayer la chica llegó con el padre Creo No sé, a confesarse, no sé ¿De verdad? Sí, yo le voy a volver, pero yo le voy a... ¡Pero! ¡Quédate quieto! ¡Alto ahí! No, no, señor policía Yo le puedo explicar Eso es para el tenido ¡Alsa las manos! ¡Alsa las manos! ¡Vamos para afuera! ¡Mueve tu madre! ¡Ole a ver lo que te va a pasar! Tranquila ¿Estás bien? Ya pasó Ya estás fuera de peligro, no te preocupes Ay, me acabes Tranquila Ya llamé a la ambulancia también para que te vayan a ver Estás a salvo no te preocupes No confíes en nadie, recuerda que el diablo alguna vez fue ángel.